Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Linda, pero todo el mundo me dice Lin. En esta ocasión vengo a enseñarte un videíto así súper chiquito, chiquito, para informarte que voy a hacer stream todos los días en NemoTV a las 6 de la tarde. Voy a estar streamiendo desde Fortnite a League of Legends, a Minecraft, Free Fire, Apex Legends, un montón de juegos hasta de terror. Entonces, nada, los sábados son para jugar con todos los viewers que pueda. Y nada, espero verte pronto en mi canal de Nemo. Un beso. Ya no los veo. Silvia y Luna, Silvia y Luna, Silvia y Luna. Ay, perdonen, es que no podía cambiar la cámara. Silvia y Luna se fueron ahorita a pasear y yo estoy pensando mucho, ya casi va a ser 14 de febrero y no tengo ni idea de qué hacerle, no sé qué puedo darle para que esté contento porque sus gustos son bien raros. Y, miren, puedo hacerle la comida, aunque no sé cocinar muy bien, pero pues le puedo intentar hacer, no hay nada en el refri. Le puedo hacer galletas, ajá, galletas. Puedo decorar la casa muy bonita de corazoncitos. Puedo, eh, lo puedo invitar a comer tacos. ¿Quién, quién, quién no ama los tacos? Todos aman los tacos. Si tienen alguna idea, por favor, díganmelo que la verdad no tengo idea. Pero mientras tanto, lo único que se me ocurre es organizar a que forita algo. No está nadie afuera, ¿no? No, 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 no. Vale, perfecto. ¿Dónde, dónde, dónde podré, este, hacer algo que no se dé cuenta de que, de que, de que, de que, pues, estoy organizando algo para él? Hola, ¿eres nuevo en mi canal? Si es así, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que suba. También recuerda dejarte un super cumi like y dejarme tu número de like en los comentarios. Recuerda también que tengo redes sociales en donde me puedes seguir y continúa viendo el video. Supongo que tendría que hacer algo por detrás de la casa, ¿no? Donde nunca hemos ido, donde nunca hemos construido nada. Bueno, tengo la habilidad... Acá me muevo de uno. Listo, ahora sí tengo la habilidad de volar. Ok, ok, ok. Ese es un truquito que no se sabían porque... Bueno, sí se lo sabían, ¿no? Pero nunca lo usamos en los role plays entonces, pues, eso. Pero bueno. Yo creo que por aquí, por el bosque de la china, porque la chinita se perdió. Están muy nerviosos, amigos, porque de verdad no tengo ni idea de qué darle. Yo... Ni idea. ¿Quién sabe qué me voy a dar él? La verdad no espero mucho de él, pero... Yo sé que sí... Que sí debo de hacerle algo bonito. Así que yo creo que... ¡Oh! En la cima, en la cima. Le hago como una escalerita. Vamos a hacer como una escalerita aquí. Así. Vamos a hacer como que en la noche. En la noche para que sea muy bonito. Vamos a hacer una comidita aquí. Que se vea bonito. Vamos a poner... ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos para que se vea bonito? Vamos a poner esto así rojito. Como de rojo pasión, rojo de amor, rojo de San Valentín. ¿Ustedes ya tienen pensado que darle a su novio o su novia o a su compañero en el día de San Valentín? Y se van a decir... No, es que yo no tengo el amor de ella. Y voy a pasarla solos el día de San Valentín. Pues déjenme decirles que en San Valentín no es solamente San Valentín. Aquí en México, por ejemplo, le decimos el día del amor y la amistad. Así que si no tiene novio, tienen a sus amigos. Y si no tiene amigos, no, pues ahí ya valieron, ¿no? Pero... Pero... Ay. Si lo pongo aquí... Esto aquí. Esto. Se ponen esto aquí para que no se den cuenta de que aquí hay algo rojo y sospechoso. Ok. Este... Pero yo cuando no tenía novio, antes de que llegara Silvio, el amor de mi vida, mi vida, pues festejaba San Valentín o el día de la amistad con mis amigas. Nos dábamos este intercambio de cosas. ¿Qué mesa se ve romántica que tú dices? No manches, esta sí me quiere. Es que estoy muy nerviosa, amigos. Porque no sé si vayan a llegar pronto o si van a llegar muy tarde. Miren, aquí solamente una mesa de dos. Porque no queremos invitar a Luna a la... A nuestra... Luna de miel. Arre. No, no es una luna de miel, pero no la queremos invitar. ¡Oh! Ya sé. Podemos hacer un corazón súper... Solamente sé hacer corazones, lo siento. Podemos hacer un corazón súper grande por acá. Tengo que hacer un amarre, amigos. Entonces, esto es parte de mi amarre. Así que vamos a hacer un corazón gigante. La verdad es que no me acuerdo con... Espérense. Es que soy mejor haciendo corazones de arriba hacia abajo. Así que bueno. A ver. El corazón supongamos que inicia aquí. Ok. Aquí uno, dos, tres. Y aquí... Así. Lo voy a hacer bien bonito, bien bonito. Ok. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ay no, espérense. Esto sigue aquí. Esto no es aquí. Vamos a hacer el del otro lado porque la verdad... Que no... Aquí esto así. Esto, esto. De aquí esto así. Ay. Yo sé que ustedes han de construir mejor que yo. Yo la verdad es que soy bien mala para construir. Me quedó mal, ¿verdad? Me quedó deforme. Ok. El corazón de Link Games quedó deforme. ¿Por qué? ¡Ah! Porque son tres. Toda me ca... Vamos a hacerlo de nuevo. Es que yo de verdad soy muy mala para construir, amigos. Yo no sé hacer cosas. Pero los que sí tengan un crush, dígame. ¿Se les van a atrever a declarárseles o no? No se les van a declarar. Creo que ya no está tan deforme, ¿o sí? Ah, no, sí. Listo, ahora sí ya no está deforme. Ok. Vamos a llenarlo esto para que no se vea un corazón vacío. Porque mi corazón está totalmente lleno de amor para darle a Silvio. ¡Ah! O... También está lleno de maquillaje, ¿no? Pero... Pero también, también, también de Silvio. O a la que me dé maquillaje. Se imaginen... Vayan a su canal y díganle que de San Valentín me dé maquillaje. Pero no le digan que yo fui yo. No le digan, no le digan. Tiene que ser una sorpresa. ¡Ah! Se imaginen que sí me dé maquillaje. Sería muy emocionante. Vamos a ponerle aquí... Así. Ay, no sé. Esto así, así. No, 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 no. ¿Cómo se dice patas? Patas, ok. Ay, amigos, yo no soy buena decorando. Bueno, decorando sí, pero construyendo soy muy mala. Deja tu like si tú eres bueno. Por cierto, ¿quién ya me ha estado viendo en mis streams en Nimo? Han estado muy bonitos. Han estado muy bonitos. Andamos viciados con Silvio a la Apex Legends. A ver, voy a poner un cubo más chiquito aquí. Vamos a poner en el corazón otro corazón. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada si está deforme. Ojalá que le guste. Ustedes saben que estoy poniendo todo mi esfuerzo en este... Ay, en este corazón tan deforme. Y decía, si está muy saltado mi corazón. Mi amor, perdóname, pero es que mi corazón sale y late por ti. Entonces hace tun tun. Y este es el efecto de cuando está haciendo tun. Uno, ¿sabes? Está saliendo. T. Te love you. Bueno, vamos a poner una U. Porque se supone que es I love you, pero ya le puse T. Y ya ni caso que le quitemos el T, ¿verdad? Vamos a ponerle esto, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Qué creen que me dé el de San Valentín? Ay, Dios mío, yo no sé. Yo la verdad siento que me va a echar un pedo, sinceramente. Siento que va a decir, ¡toma, voy a un regalo de cumpleaños! Oigan, parece una carita, ¿vieron? Con la sonrisita, te love you. No soy la más cursa y romántica. Ok, ya para terminar vamos a ponerle un Yakult. A ver, vamos a ponerle un Yakult. Aquí está el Yakult. Aquí. Es que obviamente esta escena debe de terminar muy bien. Ok. Aquí debería de haber un caminito. Un caminito de amor. Aquí va bajando. Es como que vemos, venimos y... ¡Hola, mi amor! ¡Mira! Y es como que... ¡Ay, me lo veas! ¡Qué bonito! Y luego vamos a venir aquí. Ay. Bueno, esto tengo por ahora. Díganme en los comentarios qué se les ocurre que pueda hacer. Porque la verdad no tengo idea de qué puedo regalarle. ¿Qué puedo hacer para enamorarlo? Y para tener su corazoncito al doble. So, espero sus comentarios. Con lo que le van a dar a su elfa, a su elfo, a su amigo, a su amiga, a su crush. Si se la van a declarar o no. Y también, por favor, díganme qué más le puedo hacer a Silvia. Porque no tengo ni idea de qué darle. Igual si le echo un pedo en la cara, lo enamoro, ¿no? Porque ya saben que les gustan esas cosas y eso. Bueno, no sé. Pero me lo dejan en los comentarios. Los amo. Los adoro. Un besito. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.